Lo que ha pasado, lamento mucho, mi saludo al señor Chupitaz, pero lo que yo pienso que el criterio de la policía ha sido, si ingresa uno, se le viene todo encima. Félix Manrique, el comisario del partido entre Universitario y UTC, defendió su posición tras el incidente con Héctor Chupitaz, amparado en un artículo de la Constitución peruana. Como comisario, yo cumplo con la ley 30.037, que es la ley que previene y sanciona todo tipo de violencia deportiva. Un escrito de universitario dirigido a la federación señaló que las autoridades debieron tener criterio para hacer ingresar al capitán de América. Sin embargo... Si un congresista, un alcalde, el mismo presidente de la república quisiera bajar, no puede. Tendría antes que coordinar un protocolo. La carta también reafirmó lo expuesto en las redes por el club. Una agresión que el comisario desmiente rotundamente. Primero por las redes, que han lanzado un mensaje que no es correcto. Y en segundo lugar, ya con la credibilidad del caso, que el mismo Chupitaz ha dicho, a mí la policía no me ha tocado. Igual, señor Manrique, el criterio, nada más, nada más que eso, viene en Ayacurda.